Atención queridos amigos, parte final de la quinta etapa de la Vuelta Ciclística a nuestro país. Veremos un gran remate, aparece precisamente Sergio Chumil, levanta los brazos y celebra en San Rafael, pie de la cuesta, victoria del Tecpaneco, doblete para él, había ganado ayer y hoy lo hace de nuevo. Y a continuación, la entrevista con Sergio Chumil. Sí, hola a todos, ahí sí que a todos de la afición Tecpaneca del ciclismo, ¿verdad? Mandarle un saludo, creo que hay varios, ahí sí que miles de aficionados al ciclismo y sin embargo también mandarle un saludo especialmente a mi familia que siempre ha estado al pendiente de mí y pues muy feliz, ¿verdad? De poder lograr pues con esta segunda victoria consecutiva. ¿Cómo se da eso, Sergio? Trabajo en equipo, vimos, porque se te complicó un poco la recta final por ese pinchazo. Sí, creo que pues así que como en todas las etapas, de verdad, en toda la Vuelta, pues uno nunca sabe con qué topar y al final pues hoy me tocó pues sufrir un pinchazo, sin embargo pues traté la manera de tomarlo de ahí sí que de la más mínima forma posible pues y también agradecerle a mi compañero Víctor Twist que bajó conmigo también y pues esto también influyó pues para que mi regreso al pelotón sea más fácil. Claro, Sergio, ¿qué tal estas vistas hermosas con el volcán Tajumulco y Tacaná? ¿Qué te pareció esta etapa? Ah, la verdad que es una etapa bastante dura y sin embargo muy bonita también, verdad, el recibimiento de toda la afición aquí y pues ahí sí que agradecerle a todas las personas nuevamente de la visión lenguaneca. Mañana es la etapa reina, ¿aún ustedes pueden pelear por ese título, Sergio? Sí, mañana es la etapa reina, esperemos poder amanecer bien mañana y pues poder pelear nuevamente la etapa y ojalá que así sea y pues ahí esperemos que sí. Muchas gracias.